Bienvenidos a mi canal Sabor en Casa Hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa torta de almendras Como ven los ingredientes que vamos a usar son los siguientes Dos pocillos de harina de trigo Un pocillo de azúcar Una libra de mantequilla Ocho huevos Un vaso de leche Polvo para hornear Esencia de vainilla Acá tengo ya las almendras que las acabo de molir Ahora empezamos la preparación Vacio la azúcar Con la mantequilla Como ven ya tengo acá la mantequilla Con el azúcar batida Ahora continúo echándole los siguientes ingredientes Le voy a ir echando los huevos alternados con la harina y la leche Para que se mezcle fácilmente Y vamos alternando con la harina poco a poco Y vamos a hacerla con la harina ¡Gracias! Ahora le voy a echar una cucharadita o un poco de esencia de vainilla Y una cucharadita de polvo de hornear Ahora le voy a echar las almeñas Ya tengo el molde engrasado, le echo harina de trigo Esto es para que las almeñas nos pierden el molde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos a mirar si ya está nuestra feliciosa torta Pero mirar a ver si ya está Le metemos un cuchillo Si el cuchillo no sale limpio es que ya está la torta Como ven el cuchillo no salió totalmente limpio Quiere decir que ya está la torta Ahora la vamos a sacar Si el cuchillo no sale limpio Vuelven y la colocan otros 10 o 15 minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!